Hace poco, Resident Evil Code Verónica celebró su 22º aniversario, y creo que es una buena ocasión para mirar en retrospectiva a una entrega que, a pesar de ser un spin-off, se mantiene en la historia principal de la saga, ya que es una continuación casi directa de la historia de los hermanos Redfield. Originalmente fue lanzado para la Sega Dreamcast en el año 2000, aunque poco tiempo después fue portado a la Playstation 2 y a Gamecube. Estas consolas recibieron una nueva y definitiva versión del juego llamada Resident Evil Code Verónica X, que modifica algunos ligeros detalles y agrega algunas escenas cinemáticas. Anteriormente he mencionado que este videojuego sencillamente me encanta, pero por distintas cuestiones hace ya un tiempo que no lo rejugaba, por lo que decidí volver a pasármelo para saber si mi opinión estaba sesgada por la nostalgia, o si el juego me seguía pareciendo igual de bueno que en aquellos tiempos. Pero además de analizar brevemente algunos aspectos destacables del juego de Capcom, en esta oportunidad también vamos a poner sobre la mesa dos cuestiones muy debatidas por la comunidad. La primera si Resident Evil Code Verónica merece un remake a día de hoy y cómo podría ser ese remake en base a las preferencias de los fans. Y la segunda cuestión que vamos a tratar es el dilema de si, a día de hoy, Code Verónica sigue siendo o no un juego infravalorado dentro de la saga, brindando mi humilde opinión al respecto. A continuación va la retrospectiva a un juego que significó mucho para mi y que en su momento supuso una evolución en varios aspectos importantes de la saga. Mi historia con este juego es un poco particular, porque básicamente lo compré por error, en su momento ya había jugado otros títulos de la franquicia como Outbreak y Resident Evil 4, y ambos títulos me gustaron tanto que comenzó a llamarme la atención jugar el resto de la saga. Un día, en una tienda, veo un juego cuya carátula tenía el título de Resident Evil Survivor 2, que básicamente es un shooter en primera persona que resume la historia de Code Verónica, pero que no es canon dentro de la franquicia porque se trata de un sueño de Claire Redfield luego de los acontecimientos reales de Code Verónica. Al momento de comprarlo, no tenía mucha idea de cómo era el juego, pero al momento de poner el disco y prender la PS2, me llevé la sorpresa de que era otro juego, Resident Evil Code Verónica X. Con mi hermano pensamos lo obvio, que nos habían estafado, pero lo que no sabíamos es que fuimos buscando cobre y encontramos oro. Pensaba en ir a cambiarlo, pero finalmente esa noche decidí prenderla a Play, darle una oportunidad a Code Verónica, y contrario a lo que yo pensaba, el juego me enganchó de principio a fin, comenzando justamente por la trama. La historia sigue a Claire Redfield, que sigue en busca de su hermano Chris. Para ello, intenta infiltrarse en una base de Umbrella en París, pensando que en aquella instalación daría con el paradero de su hermano. Finalmente, es apresada por efectivos de seguridad y trasladada a la isla Rockford, propiedad de la prestigiosa familia Ashford y actualmente perteneciente a dos descendientes, hermanos, pero además gemelos, Alfred y Alexia. Estos dos vendrían a ser los nietos de Edward Ashford, cofundador de Umbrella y descubridor del virus progenitor. Aparte de prestarse para experimentar con armas biológicas, esta isla también servía como prisión para los detractores de la corporación y además poseía un centro de entrenamiento destinado a las fuerzas paramilitares de la corporación. No pasa mucho tiempo hasta que Rodrigo Juan Raval, miembro de las fuerzas de seguridad que habían escoltado a Claire hasta la isla, decide dejarla libre ya que el recinto había caído bajo ataque de una organización rival. Esto habría provocado una filtración de virus T que infectó a la mayoría de las personas que por una u otra razón se encontraban en la isla. Un rato más tarde, Claire conoce a Steve Burnside, otro prisionero cuyo padre trabajaba para Umbrella y quiso vender información sensible de la corporación pero fue descubierto y apresado junto con su familia. Ambos logran contactar a Leon, quien a su vez notifica a Chris del paradero de su hermana. Tiempo después, el ex miembro de STARS llegaría a la isla, pero para ello todavía falta bastante. Mientras tanto, Claire y Steve intentarán escapar de la isla y como acostumbramos ver en la saga, tendrán que llevarse puesta a una variada y numerosa cantidad de armas biológicas. Pero además, tendrán algunos enfrentamientos con Alfred y su presunta hermana. Y justamente a medida que nos vamos adentrando a las diferentes zonas, nos damos cuenta de que esta vez no solo toca sobrevivir a una epidemia zombie, sino que además, los protagonistas se toparán de frente con un trasfondo de todo menos normal. Por un lado, tenemos a Wesker, que reaparece luego del incidente de la mansión. Pero, principalmente, el centro de todos los enigmas son las motivaciones y secretos de los gemelos Ashford. O más bien, Alfred, y de vez en cuando, la voz de mando de su hermana que brota de su propia personalidad. Asimismo, los experimentos relacionados con la genética y el presumible deseo incestuoso entre los individuos resultantes, son algunos de los elementos que nos hacen ver la evolución narrativa de la saga hacia un costado más siniestro y quizás un poco bizarro. En el sentido anglosajón de la palabra. Pero esto no significa que sea una aventura mucho más extravagante que la de sus antecesores, sino que es una especie de transición. A medida que avanzamos, se nota que Code Veronica sigue la senda de Resident Evil 3. Si bien sigue siendo un survival horror hecho y derecho, tiene algunas inclinaciones a la acción, y a su vez también se implementaron algunas mejoras en el armado del guión, intentando exponer una trama más compleja, que si bien se podría resumir de forma concisa, todo el misterio que hay alrededor de la familia Ashford es suficiente para hacer que la historia se sostenga sin aburrir demasiado. Además de la intriga de saber cómo ha sobrevivido Wesker y cuáles son sus intenciones en la isla. Y son este tipo de cuestiones las que nos incentivan a ir desmenuzando las incógnitas. En mi opinión, el personaje que más avanza en cuanto a desarrollo es la misma Claire, a quien se la nota más curtida luego de su experiencia en Raccoon City. Steve es un personaje que muchos odiaron por su actitud inmadura, pero también podemos llegar a sentir cierta empatía por todo lo que ha vivido, además de haber tenido que asesinar nada más ni nada menos que a su propio padre ya convertido en zombie. Chris sigue teniendo como principal propósito hacer caer a la corporación Umbrella, pero lo primero es lo primero y antes deberá encontrar a su hermana. Avisado por Leon S. Kennedy, llega a una isla desierta donde de boca de Rodrigo se entera de que Claire y Steve han logrado escapar. Wesker tiene la intención de obtener un nuevo virus, el T. Veronica, creado por la mente prodigio de Alexia. Su otro cometido es quitarse del camino a Chris, y aunque estuvo cerca de lograrlo, no lo consigue. Los Ashford pasan de ser una fuerte dinastía económica a sufrir un declive que los hará perder cierto prestigio. El principio del fin es la muerte del Dr. Edward Ashford. Este suceso afecta directamente a la investigación que el doctor llevaba a cabo, y consecuentemente otros profesionales del campo de la virología ganan terreno en la investigación del virus. Progresivamente comienza el declive de los Ashford y se hace presente el deseo de Alexander de reconquistar la reputación de la familia. El desenlace siempre me dejó más que satisfecho porque sabe cerrar un ciclo y a la vez, el breve enfrentamiento que se ve interrumpido por el colapso de la base antártica nos dejó mucha expectativa por saber cómo iba a evolucionar la disputa entre Chris y Wesker, quienes finalmente volverían a encontrarse en Resident Evil 5 para subsanar las cuentas pendientes del pasado. Por último, quiero destacar que las decisiones del jugador influyen silenciosamente en el transcurso de la historia, además de que mediante algunas acciones podemos desbloquear escenas secretas y obtener nuevos ítems, como es el caso de la ganzúa y el mechero. La banda sonora es más que memorable, quizás decrece un poco en la segunda parte del juego, pero sin dudarlo un segundo entra en el top 5 de la saga. Algunos tracks legendarios de este juego son el del Tyrant T-078, la canción de cuna de Alfred y Alexia, especialmente la versión del piano roll, y uno de los mejores temas de salas de guardado de toda la saga. Párrafo aparte para las composiciones ambientales que son excelsas. El gameplay avanzó un par de casilleros respecto de Resident Evil 3, conservando la perspectiva pero agregando una nueva característica. Ahora la cámara sigue al jugador y encuadra al personaje en todo momento. Esto fue posible gracias a la implementación de fondos en 3D. Algunos planos pierden detalles y matices interesantes que poseían los fondos prefijados de la trilogía original, pero por otro lado se nota el esfuerzo del equipo desarrollador para diseñar los mapas con la mayor cantidad de objetos y mobiliario posible, para darle vida a ese mundo tridimensional. Además de tener una buena variedad de armas, otra característica muy satisfactoria es poder disparar con dos armas al mismo tiempo y a dos blancos distintos para así poder matar a más enemigos a la vez. Tal es el caso del subfusil Calico M100P o las ametralladoras similares a las UCI. Esto también nos es de utilidad para el minijuego Battle Game, el cual es bastante divertido. Es un juego que no influye en la historia similar a los que veníamos teniendo anteriormente con Resident Evil 2 y Resident Evil 3. Ahora bien, muchos creen que el gameplay es razón suficiente para asegurar que Code Veronica le pasaron factura a los años y que necesita un lavado de cara. En parte es verdad, e incluso no hace falta compararlo con un juego actual como tal. Lo podemos comparar con Resident Evil 4, un juego de hace 17 años y las diferencias ya son notorias. Yo mismo recordaba los controles un tanto toscos, pero contrario a lo que pensaba no fue algo molesto ni mucho menos. Al menos en mi caso, me resultó bastante fácil desplazarme, posicionarme para disparar y esquivar enemigos. Las únicas pegas que le puedo poner en este sentido son algunas boss fights que están un poco mal diseñadas y con ello me refiero principalmente a las partes donde debemos fijar el blanco en primera persona. Si bien el cambio de perspectiva al apuntar es novedoso, a veces puede llegar a ser un poco incómodo. Después hay alguna que otra mecánica un poco molesta como tener que esperar a que los enemigos suban o bajen las escaleras para que luego Claire pueda subir, pero por lo demás la jugabilidad no me pareció incómoda ni mucho menos. No obstante, tengo claro que por distintas cuestiones pueden presentarse dificultades para adaptarse a este tipo de controles. Y creo que en el caso de existir un remake oficial de este juego se cambiarían bastantes aspectos en cuanto a la jugabilidad. Y en este caso no estoy haciendo un juicio de valor. Creo que en el caso de un remake me gustaría que nos den la posibilidad de elegir entre cámara sobre el hombro o cámara semifija. Sin duda creo que sería un excelente complemento. Gráficamente el juego supone una mejora sustancial respecto a la trilogía original. Anteriormente hablé de los fondos creados en su totalidad en 3D. Y también hay que mencionar la incorporación de expresiones faciales in-game y otros detalles nuevos como la animación del movimiento del cabello de Claire. Las cinemáticas van intercalando entre segmentos realizados con el motor del juego y algunas escenas CGI que exhiben mucho mejor las secuencias que requieren de una apuesta más detallada y que buscan transmitir diferentes sensaciones que sería más difícil plasmar con el motor del juego. Por otro lado podemos sacar algún aspecto que faltó pulir. Sí que es cierto que en algunas zonas la niebla está mal implementada y sólo sirve para que el escenario se torne monocromático y gris. El juego de por sí no tiene demasiada saturación de color y este efecto hace que la imagen pierda contraste y nitidez. No obstante podemos concluir que en su momento las nuevas características gráficas implementadas en Code Veronica fueron sustanciales para el futuro inmediato de la saga. Por otro lado si abordamos el tema desde la actualidad debemos tener en cuenta que obviamente los años le pasan factura al apartado técnico de cualquier juego y es evidente porque año tras año se desarrollan nuevos métodos, nuevas técnicas gráficas que hacen lucir mejor al conjunto, por lo que actualmente no le vendría mal un lavado de cara en ese aspecto en particular. Y si bien los gráficos no son lo más importante, queramos o no, aportan enteros para generar una experiencia más renovada. En este punto quiero aprovechar para poner sobre la mesa el debate sobre un posible remake oficial de Code Veronica. Quiero saber su opinión sobre el tema así que comenten qué aspectos del juego se podrían corregir y cuáles se podrían potenciar. Sé que algunos me van a decir, la verdad prefiero que Capcom deje el juego tal y como está, también he escuchado otras personas que prefieren una entrega totalmente nueva antes que un remake, ya sea Revelations 3, Resident Evil 9, entre otros. Creo que son opiniones válidas, ya saben que Code Veronica es uno de mis juegos favoritos de toda la saga, pero en este caso solo es una mera suposición de cómo podría llegar a materializarse un buen remake de dicha entrega. En los últimos tiempos hubo una ola de clásicos reinventados o remasterizados que nos deja ciertas observaciones y pautas que creo deberían tenerse en cuenta para que un hipotético remake de Code Veronica sea un buen remake e incluso logre superar al juego original. Y aprovechando el peso que tiene Code Veronica en la línea principal de la saga, un remake sería una buena oportunidad para potenciar el material base con el nuevo motor gráfico de Capcom, incorporando nuevas mecánicas como por ejemplo las armas de autodefensa, expandiendo historias de personajes de los que no conocemos demasiado. También se podrían modificar o agregar puzzles, tal como se hizo en Resident Evil 1 Remake, porque un remake no debería limitarse a renovar solo el apartado gráfico, sino que la idea principal de hacer un remake también debería ser agregar nuevos elementos para mejorar la experiencia y aportar una nueva tónica que no existía en el juego original. A pesar de que la idea suena bien, hay que ver qué haría Capcom en caso de tomar la iniciativa. Al día de la fecha existen varios indicios de que la empresa nipona no lo tiene en carpeta, al menos por ahora. No existe información oficial al respecto, pero quién sabe, Capcom puede llegar a ser bastante impredecible. Dejando de lado el debate sobre proyectos oficiales, existe un remake que está siendo desarrollado por fans y promete bastante. A quienes les interese les voy a estar dejando la página de los creadores en la descripción. Espero que puedan seguir trabajando en ellos porque están recreando el juego de una forma muy interesante dándole algunos toques propios como la perspectiva de la cámara y tuvieron su justo reconocimiento por parte de la comunidad. Quiero aprovechar para cerrar el video con otro tema relacionado justamente a la comunidad. Algo que se repite mucho es que Resident Evil Code Veronica es un juego infravalorado respecto de sus antecesores, y puede que en su momento fuese así ya que en parte se vio reflejado en las copias vendidas. En total, las ventas de Code Veronica oscilan alrededor de las 3 millones, mientras que Resident Evil 2 vendió prácticamente el doble. Yo creo que independientemente de si el juego es bueno o malo, algunos factores que pudieron incidir en sus bajas ventas fueron por ejemplo, que a pesar de ser la continuación narrativa de Resident Evil 2, finalmente terminó siendo lanzado como un spin-off. Además de que, en su momento fue exclusivo para la Dreamcast, una consola que no vendió demasiado bien, entre otras razones. Luego de Code Veronica, Capcom implementaría algunos cambios en posteriores entregas. Por eso muchos lo consideran el último Resident Evil de la etapa clásica. Y si bien Code Veronica y RE1 Remake son los últimos que siguen la fórmula de la trilogía original casi al pie de la letra, personalmente pienso que los últimos clásicos fueron los Outbreak. Sí que es verdad que junto con RE0 tuvieron algunos cambios. Por ejemplo, prescindieron de los icónicos baúles de objetos, y la historia de los Outbreak se desarrolla a través de 5 escenarios. Pero a pesar de ello, aún conservan gran parte de dicha fórmula que tanto caracterizaba a las primeras entregas. Paralelamente también vino una época más experimental donde Capcom apostó por el cambio de perspectiva. Algunos ejemplos son The Dame y Resident Evil 4. Pero eso ya da para otro video. Volviendo al tema, a pesar de que el juego no fue de los más vendidos ni de los más recordados, también hay que decir que actualmente me sorprende de buena manera el apoyo que despertó en la comunidad. Además, desde que empezaron a divulgarse los rumores sobre el desarrollo de un posible RE4 Remake, muchos también comenzaron a pedir que Capcom haga un remake de Code Veronica antes de la tan rumoreada reinvención de RE4. Luego también hay proyectos de fans como el mencionado remake, y hace unos días también salió un teaser trailer de un demake. Por tanto, podríamos decir que a pesar de que Capcom lo tiene medio olvidado, por suerte la fanaticada lo tiene bastante presente. Resumiendo, Code Veronica fue un eslabón más en la cadena evolutiva de la saga. No se quedó en los logros conseguidos por sus antecesores, sino que continuó su legado, pero además aportó nuevas características y supuso avances gráficos y conceptuales, que con el tiempo han sido mejorados y fueron fundamentales para que esta serie de videojuegos haya seguido evolucionando. Ya lo último que te voy a pedir es que si te gustó el video le des un like, suscríbete para estar al tanto de los próximos videos que vengan, y voy a estar recontra agradecido. Ya somos más de 10.000 suscriptores, así que estoy muy pero muy agradecido por el aguante, la buena onda de esta comunidad que estamos formando, y sin nada más que decir, vamos con todo por muchos videos más de esta saga. Gente, un saludo enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!